¡Yep! Hola, buenos días, mirad qué día que hace, qué solazo, madre mía y estoy aquí súper bien acompañada he venido esta mañana con Mar Nin con Carlas Nin, que no lo veis, pero como son iguales está detrás no, no, Carlas se queda dormido Carlas, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, que tanto salir no es bueno Borjitas, aquí, Borjitas Miriam Malvero también, soy yo pasa que me he teñido de negro tampoco ha venido Miriam Malvero Miriam, te voy a dar, que ya verás tú, como no entrenes un poquito más en Monegros te vamos a dejar por el camino pobre Miriam, no, lo que pasa es que tiene un montón de obligaciones y líos y hoy no ha podido venir y hoy hemos quedado para hacer algo a ver, estos días he estado haciendo lo que me dijisteis río, tal, que se parece a Monegros, caminos y todo muy bien y fantástico pero resulta que hoy han dicho chica, esto no puede ser, tienes que empezar a hacer algo un poquito más difícil y hemos venido a hacer, ¿cómo se llama esto? Single track Single track que yo me he dicho a mí misma, digo madre mía, que bien que suena esto vamos a ver qué tal y la verdad que de momento, chulo es subir, bajar, caminos un poco más estrechos bueno, no sé todavía lo que me ha deparado vas muy limpia y seguramente cuando vuelvas a grabar tendrás algún frenazo en la rodilla puede ser, puede ser ya me he estado a punto de pegar dos hostias dos veces, así que bueno, esperemos, toquemos madera lo bueno es que como me llevo, yo soy una tía precavida ya me voy a decir, hostia, que resulta que yo a mis carreras porque a Monegros, estos que he citado van a venir me van a acompañar son mis acompañantes la gente que me sujeta cuando no puedo más la gente que me ayuda lo que siempre están allí es una gozada esto pero es que aparte lo hago muy bien porque no solamente es que sean amigos y que nos lo pasemos teta sino que me llevo a mi fisio y a mi otro fisio es decir, me llevo al Carlas y al Marc me llevo a Borjitas que es... que no lleva nada no, no, ni poco el tío es mecánico graba, tal me llevo al Vero que al menos te pegas una risa es la tía todo el día jiji, jiji, jiji de bol rollo de bol rollo alguna cosa que nos va a cocinar alguna algún de estos plan ¿cómo se hace eso? ¿veis? azukis con no sé qué y luego otra cosa que no os he comentado me voy a llevar también aparte del equipo de Gordon Sin me voy a llevar a Esther que es mi ayudante de producción que siempre está allí para lo que haga falta a Odey grabando a también a Adrià que es el tío que que domina más de redes del mundo mundial y me los voy a llevar porque nos lo vamos a pasar todos teta eso va a ser más que un una prueba una competición va una fiesta vamos a estar allí un fin de semana y nos lo vamos a pasar bien bueno va a ver si no reímos tanto ahora por estas trialeras de Dios seguro vale venga hasta ahora o sea que aquí es lo tan complicado tengo miedo Borja la ¿cuál es el freno de atrás? el derecho el pie derecho atrás que soy disléxica tengo que pensar imaginaros eh tengo que frenar pienso frena delante detrás ¿dónde es? derecho izquierda derecha derecha izquierda tengo que pensar ¿con qué mano comes? ¿con qué mano comes? a ver a ver joder entrecata pam ya está ya me la he pegado es lo que tiene la dislexia bueno a ver esto está mojado y me da miedo así p disfrú ¿qué es el freno de las ¡Suscríbete! 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 ¡¡Borjitas! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué pasa? que resulta que Borjita va detrás mío grabándome y estábamos pasando nos hemos embalado, nos hemos flipado pam, 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 por estos caminos y resulta que Borjita el pobre era la cuarta vez que oí digo, este se me va a matar y míralo, aquí abajo está, ¿estás bien o qué? hostia puta hoy eso es lo que me tocaba me tocaba un entreno rodador velocidad constante vallanito y una mierda una subida llena hacía ver como una casa y me la han puesto un nombre en inglés para que sonara bonito pero de bonito da yey bueno, tres horitas de entreno así rodador de esa manera, ¿eh? como yo os he contado pero ha sido una baza os recomiendo mucho la montaña os recomiendo mucho los cargables por lo cual que lo ponéis porque es la hostia esto y nada chicos, lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo